de los pueblos indígenas y que son bajo un régimen de autonomía para ser administradas por las asociaciones que tienen las comunidades en Honduras. La proyección es de 2 millones de hectáreas y principalmente van a ser en reservas costeras y en las zonas boscosas de la Reserva Río Plátano. En Nicaragua, por ejemplo, la titulación está alcanzando aproximadamente las 4 millones de hectáreas a favor de territorios indígenas y afrodescendientes, de las cuales aproximadamente ahí se ubican el 80% de las áreas protegidas del país. Entonces, la relevancia del tema de la autonomía y la gestión de las áreas protegidas de los territorios es vital para la agenda política de los pueblos indígenas en la región. Para dar apertura, vamos a darle la palabra al compañero Cristian, del territorio ancestral Brunca, no sin antes recordarles que para que podamos hacer un intercambio, vamos a tener una primera ronda de 10 minutos y después puede haber una interlocución y un intercambio con los compañeros del auditorio. Así que vamos, Cristian, Marco y Antonio, a tratar de focalizar la primera presentación en 10 minutos. Cristian. Bueno, yo soy la persona que me muevo mucho, entonces prefiero estar de pie. Bueno, buenos días compañeros, mi nombre es Cristian, yo provengo y pertenezco al pueblo Brunca, dicho sea de paso es el pueblo también de la compañera Ana, Magali, el mismo don Donald Rojas, Alancay Morales que no está por acá. Nosotros desde hace mucho tiempo, ya bastante tiempo, hemos venido en un proceso de demanda del territorio ancestral, o al menos la recuperación de ciertos conocimientos de hasta dónde era nuestro territorio ancestralmente. Y esto debido a que hay algunos factores estatales del Estado que intervienen para que nosotros no estemos en el proceso de recuperación, o al menos intervengan y no se completen esos procesos para el gane de esos lugares. Bueno, vamos a… Yo sé que los compañeros ya han presentado unos mapas, pero igual creo que es necesario también presentarlos. Bueno, ese es el mapa de Costa Rica, como ven es pequeñito, tiene bastantes playas, pero exactamente dónde están los pueblos indígenas. Entonces, lo que mostraba don Donald Rojas en la mañana es esto. Son lugares muy compactos, con ciertos límites dados por el Estado. Sin embargo, nosotros damos con el punto de que no es suficiente terreno, pues muchos de los factores culturales, o al menos las prácticas culturales, están fuera del territorio. Entonces vamos, ¿por qué fuera? Bueno, resulta que Boruca está la zona montañosa, pero las prácticas principales de extracción del tinte murice, que más tarde les voy a explicar un poco en qué consiste, como las medicinas tradicionales, provienen de la playa. Estamos hablando de tres horas en carro, alrededor de dos días en bote, y caminando, no sé, nunca he caminado hasta allá. Pero es una distancia bastante interesante, bastante importante, el cual vincula entonces la zona de la playa con la zona donde nosotros estamos actualmente. Pero vamos a hablar sobre esto más adelante. Como ustedes pueden ver, esas son las áreas de intervención antes de la colonia en Costa Rica. Pero aquí no se nota mucho, entonces pasamos al siguiente mapa. Acá en este mapa podemos ver que, al menos la zona Boruca, que es esta de aquí abajo, tiene una intervención bastante importante, desde el Pacífico Central hasta Chiriquí, en Panamá actualmente. Toda esa zona era intervención brunca. ¿Qué hacían los bruncas en toda esa extensión de tierra? Y tras de eso, tiene una importante zonificación en lo que es la playa y dos islas importantísimas para nosotros, que es la isla Violín y la isla del Caño. O sea, no estamos hablando únicamente de un terreno que el Estado nos dio, sino estamos hablando de toda una zona importante en biodiversidad y extracción de ciertas cosas importantes para nuestra cultura. El territorio brunca se declara por decreto número 34 en el 56, como territorio indígena burucaterraba, conteniendo dos culturas diferentes. Posteriores decretos, segregan los territorios y entonces los dividen en tres, que son estos, los de acá abajo. Los de arriba son los otros territorios de los hermanos Cabecares y Bribiris de la zona de Buenos Aires, que ayer estaba hablando también Magali sobre eso, pero específicamente el territorio de Boruca es ese de abajo. Y vea la playa donde está. La playa está a una distancia considerable. Ese es el territorio de Boruca y los puntos aledaños son todos los puntos de interés cultural para nosotros, que la mayoría está fuera del territorio. Como ustedes pueden ver, Boruca, el área ya de Morado, pertenece a todo lo que es de particularidad indígena, supuestamente estamos hablando de que toda esa área morada pues corresponde a todo el territorio en manos indígenas. Y las zonas un poco más claras, pertenecen ya a lo que es zonas de poblados no indígenas o mestizos. Ok, específicamente hablando, la zona en conflicto o la zona en diálogo actualmente es la zona verde que ustedes ven ahí, que actualmente se llama el Parque Nacional Marino Ballena. ¿Por qué utilizamos este lugar, las playas? Bueno, eso es parte del buen vivir de nosotros. Hay una convivencia de por días, pero antes de la convivencia hay un traslado, cerca de 200 personas, que Anairis no me deja mentir, Boruca queda despoblado, no hay nadie, no queda nadie, todo el mundo se va a la playa. Por días se quedan ahí, ¿qué es lo que hacen? Hay mangle, el mangle se necesita para medicina natural, hay extracción de kitash, que eso significa sal en nuestro idioma, esa práctica cultural actualmente está mermando, no necesariamente está activa, pero hay ciertos poseedores de conocimiento que todavía lo pueden hacer. Hay platillos específicos con mariscos, que ningún otro día del año se puede hacer. Estos viajes se hacen únicamente alrededor de un par de veces por año. Y lo más importante que es la obtención del tinte. El Murix Brandis es un caracol pequeño, yo sé que el compañero acá mexicano también ha conocido sobre el tinte morado de los caracoles marinos. Y este caracol despide de una segresión que mancha el algodón con que nosotros, las mujeres más que todo, se visten. Ese algodón queda manchado de morado y es un color tan especial que únicamente puede ser usado en ropas finas para ciertas festividades. El Parque Nacional Marino Ballena es reciente, es en el 89, un año después que nací yo. Es totalmente reciente. Bajo el decreto ejecutivo 19.441 se decreta el parque y bajo otro decreto se decreta los límites. Este parque interviene específicamente en las zonas más importantes donde nosotros hacemos todas las prácticas que ya les comenté. Es curioso, puesto que no hay ningún otro lado más específico donde el Estado interviene y pone su decreto curiosamente sin visualización de nuestro consentimiento. Así que lo interviene y es ahí donde empiezan los problemas. ¿Cuáles problemas? Bueno, ustedes pueden ver ahí, este es el Parque Nacional Marino Ballena, esos puntitos verdes donde están. Hay alrededor de cinco playas y en esas cinco playas todos nosotros intervenimos. Sin embargo, no hay una playa donde se concentre toda la población, sino ellos se dividen en todas las playas. ¿Cuáles son las problemáticas que les estoy hablando? Bueno, la restricción del paso al parque, que eso comenzó hace mucho tiempo, ya digamos el diálogo y la demanda acerca del acceso y otras cosas, específicamente el tinte múrice, se ha hablado ya de hace unos diez años atrás con personas que han estado tal vez interviniendo también en el Estado. Sin embargo, el Estado no pasa a describirlo y nunca ejecuta nada. El cobro a la zona ancestral para mi pueblo significa que yo tengo que pagar para entrar a mi propia casa. Es por eso que ellos critican esa forma de intervención estatal en el cual ellos me cobran para ingresar a la playa donde siempre y toda la vida mi gente ha ido. La provisión de ciertas costumbres, puesto que toda la política de los parques nacionales establecen ciertas restricciones como basura, como no prender fuego, entre otras cosas, que lo que hace es que las poblaciones que van, entonces la gente que vaya, como son varios días, no pueden ni cocinar, tienen que hacerlo en zonas específicas. Ya se interrumpe el proceso cultural que hay. El conflicto con la obtención del murice, ya que supuestamente por ignorancia del Estado, ellos dicen que nosotros matamos el animal, sin embargo, lo único que hacemos es ordeñarlo, entre comillas, y volverlo a poner en su lugar de origen. Eso es lo que hacemos, ese es el procedimiento de la obtención del murice. Pero, ¿cuál es la causa de todo esto? Es tanto la ignorancia de todo el procedimiento burocrático que nosotros tenemos con el Estado, y el Estado, toda la ignorancia que tiene hacia las costumbres mías. Eso es la causa. La causa es que yo no puedo ingresar porque tengo que pagar, y yo no sabía que tenía que pagar. Pero yo soy indígena, sí, pero usted tiene que ir a la dirección de la zona sur para que usted entre y haga un proceso y haga un permiso. Ok, entonces, los guardaparques nos demandan porque nosotros matamos al animal, nosotros no lo matamos. ¿Qué pasa acá? Lo que pasó fue que nunca se sentaron a la mesa y nos hemos dialogado de frente para especificar cuál es la causa entonces de eso. Entonces, eso es lo que identifico yo. Ignorancia de parte de mi lado y de parte del Estado. Ok, estas son las zonas de influencia, todo ese parque que ustedes ven ahí. Vamos a ir un poco más rápido porque estoy cortando el tiempo. Las zonas rojas que ustedes ven es el Parque Nacional de Marina y Nueva Llena pero las zonas rojas es la zona de intervención humana más frecuente. Eso quiere decir que son las zonas donde más gente va. La zona verde son las de nivel intermedio y la zona amarilla que son muy pocas es las zonas donde menos gente va, específicamente ahí es donde nosotros cocinamos a veces. Pero esto, esta intervención que ustedes ven ahí no es indígena, es intervención de las poblaciones que están alrededor del parque y eso crea otra problemática. La problemática es la siguiente. Si bajo nuestro dominio en la zona siempre hemos tenido un comportamiento sostenible con el entorno. Ya otras personas que nunca han tenido conocimiento de nuestra realidad simplemente intervienen en la misma zona hacen sus cosas, sus trabajos de subsistencia sin embargo el uso es desmedido y frecuente en esta zona. No es como nosotros que vamos únicamente una vez al año un par de veces. Eso quiere decir que la frecuencia hace que la zona entre en conflicto de insostenibilidad de los recursos que están ahí y que no es culpa de nosotros. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacemos si la culpa no es mía como indígena sino de los no indígenas que están alrededor de la zona o del cargo que tiene la zona de protección esta para intervenir en eso? Bueno, los actores son los siguientes. El Consejo de Cultura Boruca es el consejo que se ha dado a cargo de tener este diálogo, esta iniciativa de diálogo con el Estado. El SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAET que es el ente estatal regulador de todas estas áreas de conservación. El Ministerio de Cultura y Juventud ya que también hay una iniciativa de que toda la costumbre que nosotros tenemos de ir a la playa se declaren como interés cultural. Y la Fundación Keto que es una fundación que lo que hace es intermediar entre pobladores y otros grupos interesados para el bienestar de la zona. Las metas hasta el inicio ya que se entabló una reunión hace ocho días una reunión en Boruca se entabló una conversación entre el SINAC y los actores que ustedes ven ahí y en el diálogo se logró el acceso sin embargo la burocracia es extrema pero al menos en el proceso de diálogo se va a ir un poco abarcando de que la burocracia no sea tan tanta para pedir tantos permisos y para lograr entrar al parque nacional. La libre ejecución de costumbres es un proceso larguísimo ya que también hay que poner ciertas regulaciones legales tanto nacionales como internacionales que tenemos un aparato legislativo internacional que nos ampara sin embargo el SINAC y el Estado pues lo desconocen. El compañero de apoyo legal es lo que les estoy hablando entonces en la reunión se quedó de que bueno Boruca destinará su respaldo legal con todo el aparato legal que nosotros tenemos pero a juicio de la comunidad y ellos con otro aparato legal a nivel estatal para llegar también a otro diálogo para ver hasta qué punto podemos nosotros ejecutar nuestras costumbres internas del parque con la total libertad. Los respaldos visualizados en el convenio 169 específicamente en el artículo 14 donde son las tierras no utilizadas donde se menciona que las tierras no utilizadas también van a tener una importancia para las comunidades y para sus demandas y curiosamente la circular 13 ADM 2011 la Fiscalía General de la República que ampara también todo el proceso paralelo a este los hermanos malecos al norte de Costa Rica que tienen una problemática parecida curiosamente el SINAC desconoce también esa circular y curiosamente también han tratado con ellos pero lo desconocen a nivel del sur puesto únicamente se concentra a nivel del norte como si fueran dos casos totalmente aparte sin embargo está bien que sean aparte diferentes culturas pero el procedimiento puede ser el mismo pero en fin como el SINAC comparte información a lo interno pues también nosotros en ese proceso de diálogo tenemos que hacerle ver que hay un procedimiento ya existente que podemos tratar sobre la extracción del murice bueno se va a hacer un estudio científico que es lo que estamos hablando anteriormente donde hay que ampararlo con la cuestión académica ya que nuestro conocimiento ancestral no tiene peso legal pues tenemos que entonces que trabajarlo a nivel ya de interés cultural con un procedimiento científico pero eso queda entonces entrecortado porque la comunidad tiene que decidir hasta qué punto entonces esta investigación va a ser fiscalizada por la comunidad pasamos ok las amenazas actuales son las siguientes es un trabajo comunitario pero muchas veces nosotros no damos a tanto trabajo y si es un periodo de largo plazo para esta demanda pues simplemente hay algunos actores de la comunidad que tal vez no van a verse reconocidas por el estado y van a tener que abandonar el diálogo eso es lo que me refiero yo con cohesión pues que nosotros ocupamos que todo el trabajo comunitario esté desde el inicio hasta el final esperemos que ninguno de los órganos que mencioné antes se nos quite y algo importantísimo ya que es cambio de administración en Costa Rica en este año pues tal vez la dirigencia del SINAC va a cambiar y el actual director Rafael Gutiérrez pues si nos tiene un respaldo bueno interesante él dice que este proceso hay que seguirlo pero lo dice él no sabemos si la presidencia actual va a tener otros procesores que lo que va a hacer es quitar este proceso y tirarlo a otro lado o simplemente abandonar el proceso entonces esas son las amenazas y bueno muchas gracias espero que que en verdad hayan digamos experimentado conmigo este proceso que tenemos nosotros en la comunidad y bueno muchas gracias bien este muchas gracias compañero vamos a darle la palabra a Marco de la Universidad de las Regiones Autónomas con la experiencia de áreas protegidas de la costa Caribe y Caribe buenos días todas todos voy a tratar de compartir en los próximos 10-15 minutos cómo vemos digamos nosotros el tema de áreas protegidas en territorios indígenas a través de la experiencia universitaria y yo estoy trabajando en Huracán una universidad comunitaria de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense cuyo digamos cuya connotación es intercultural porque trabajamos con las diferentes culturas de las regiones autónomas y comunitarias porque acompañamos los procesos comunitarios es una universidad que básicamente está creada para darle salida a la problemática comunitaria posiblemente voy a hablar un poquito de los gobiernos territoriales indígenas de las áreas protegidas de la costa Caribe costa atlántica yo creo que esa frase que está ahí sintetiza todo lo que voy a decir afuera aún no lo entienden no se ve el valor en acompañarnos sino en sustituirnos prácticamente es lo que ha estado pasando con los territorios y los pueblos indígenas se quiere sustituir esto es para el contexto en el cual estamos trabajando esto son las 73 áreas protegidas que hay en Nicaragua los límites en rojo son las regiones autónomas que comprenden aproximadamente el 50% del país y si ustedes logran ver hay 73 áreas protegidas que más o menos cubren el 20% del territorio este otro mapa representan los territorios indígenas en Nicaragua en las partes caribeñas tiene una connotación grande porque son territorios titulados o sea territorios que están pasando por el proceso un proceso legal del gobierno en Nicaragua que tiene cinco fases una fase diagnóstico una fase resolución de conflicto una fase de mojonamiento una fase titulación 21 de los 22 territorios definidos ya están en la fase de titulación ya entraron en la fase titulación y están ingresando la última fase que es la fase que le llamamos sañamiento sañamiento significa que se va a hacer con personas o comunidades o que están dentro del territorio y no son digamos pertenecientes a la clase indígena ¿verdad? o al grupo afro que lo están manejando y esto es básicamente a manera de contexto las diferentes áreas protegidas las 73 cuáles son las que entran en los territorios indígenas y si ustedes logran ver como bien decía profesor Jader el 82% de las áreas protegidas de Nicaragua están en territorio indígena ese es nuestro contexto ahora para entender y nos vamos a trasladar a las regiones autónomas de la costa cario de Nicaragua que representa básicamente el 82% perdón el 50% del territorio existen diferentes digamos autonomías en la región pongo la pirámide invertida a propósito porque la autonomía comunitaria debería ser más fuerte que una autonomía regional es decir la comunitaria es la asamblea comunitaria y donde se debería tomar la decisión se pasa después a una autonomía regional recuerden que estamos hablando de 22 territorios después hay una autonomía municipal porque llamamos municipal porque también en la costa caribe hay municipios que son regidos verdad por las alcaldías y la regional porque según la ley 28 de Nicaragua promovida en 1987 las regiones autónomas de la costa nicaragüense están bajo un régimen especial que es autonomía nuevamente el contexto nos manda qué son las áreas protegidas y me di a la tarea con los muchachos de la universidad a ver cuántas categorías de áreas protegidas habían en territorios indígenas ese es un elemento bien importante a tomar en cuenta porque eso te da pautas de qué puedes hacer y no puedes hacer entonces según la la UICN y según el estado de Nicaragua hay nueve categorías de áreas protegidas en Nicaragua de esas nueve hay cinco que están cinco categorías que están en territorios indígenas especialmente en la costa del Caribe y la última frase si ustedes la ven administración estatal esa es una de las primeras cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando queremos hacer manejo de áreas protegidas en territorios indígenas las tres primeras que son reservas biológicas parques nacionales y reservas de recursos genéticos según la ley de Nicaragua la ley ambiental debería ser manejada por el estado ese ya es un primer candado las otras dos que es la reserva natural y la reserva de ósfera si pueden tener según la ley manejo compartido entonces nuestro ejercicio en esto de las áreas protegidas en territorios indígenas nos lleva a que encontramos una ventana de comanejo la ventana de comanejo tiene que ver con las leyes que rigen el país es decir según el artículo número uno del año 2007 de la ley que tiene que ver con los recursos ambientales el Marena que es el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua da apertura de comanejo verdad en este caso en las reservas de ósfera y en las reservas naturales como le expliqué anteriormente pero Marena en este caso habla de un comanejo que se le puede dar digamos para la administración de las áreas protegidas propiedades del estado a terceros verdad pudiendo solicitar el comanejo terceros pueden ser una ONG los terceros pueden ser una universidad los terceros pueden ser un consorcio verdad ese no es el caso de las áreas protegidas en territorios indígenas porque yo no podría asignarle el manejo a una universidad por ejemplo de un territorio verdad o un consorcio o una ONG pero con la promulgación de la ley 445 la ley que tiene que ver con demarcación y titulación se abrió una ventana en los artículos 26 27 y 28 en la cual las áreas protegidas pueden ser manejadas de forma conjunta con el estado y los dueños de los territorios verdad eso es bien importante entonces porque nos lleva básicamente a buscarle una salida de cómo se podría manejar en el caso específico de Nicaragua obviamente yo quisiera cuando me pidió el moderador que hablar un poquito de las experiencias obviamente en 10 minutos solo me voy a concentrar en una experiencia que creo que puede ser digamos algo que da la luz a lo que nosotros estamos aspirando como grupos étnicos y pueblos indígenas es decir se puede decir que de todas esas áreas protegidas han habido tres grandes experiencias en Nicaragua la reserva de Bozahuas que es una reserva de biósfera que se han invertido millones de dólares y siempre salen en las noticias una reserva de biósfera que sigue deteriorándose es manejada por el Estado y en ella se encuentra en territorios indígenas la reserva biológica de Cayo Miskito nuevamente por ser una la categoría de una reserva biológica no permite ¿verdad? digamos a que se ceda el manejo entonces los intentos de eso del manejo de eso han habido un plan de manejo y dos actualizaciones desde el 93 para acá ¿verdad? significa que no ha habido efectividad de manejo y el caso de nosotros donde participó la universidad es la reserva natural del caso de Cerro Silva y Punta Gordes esto es una reserva que está en territorio rama ustedes la logran ver ahí todas las áreas delimitadas si ustedes ven la de verde es la parte exterior de la reserva que está fuera del territorio indígena y la parte un poco marrón que corresponde a un poquito más de ciento ciento cuarenta y seis mil setecientos y pico hectáreas corresponden al territorio indígena de rama creola si ustedes logran ver no lo mostro hay límites de la reserva que cae en municipios y límites de la reserva que cae en territorios indígenas esto puede ser un estudio de caso ¿cómo logramos abordar esto? entonces utilizamos las dos propuestas legales de comanejo que hay para las áreas que están fuera de los territorios indígenas se está proponiendo un comanejo con las diferentes instancias ya sean municipales o ya sean privadas y para el área que está dentro de del territorio indígena rama creol se propuso un manejo conjunto en la cual digamos el territorio los presidentes del territorio rama creol logran ingresar digamos en la estructura de manejo de esta área protegida se forma una comisión coordinada y articulada de las diferentes áreas protegidas con las instancias que estamos hablando las instancias de gobierno regional las instancias de los municipios y las instancias de los territorios obviamente eso nos da una pauta y como bien decía el profesor ayer que si la comunidad tiene un plan de vida es fácil ingresar digamos lo que las comunidades desean en un plan de desarrollo para esto nos encontramos con la grata sorpresa verdad que en el caso del territorio rama creol ellos tenían un plan de desarrollo y administración del territorio rama creol donde ellos tenían zonificado qué es lo que querían inclusive este plan es a 20 años entonces obviamente eso nos facilitó en el ejercicio en el ejercicio de manejo que incluye las zonas y las normativas de manejo ahí ustedes pueden ver las cuatro zonas que se definieron ahí conservación y manejo humedales restauración ecológica el uso agroecológico tradicional y la zona núcleo que es lo que normalmente digamos se da en cada área protegida un área de conservación o zona núcleo tratando de sintetizar o concluir un poco cuáles son las diferentes cosas las pautas necesarias para un manejo o un manejo conjunto hemos definido tres cosas que la efectividad de manejo está en dependencia de las categorías y los objetivos de manejo que tienen las áreas protegidas en los territorios es decir si estos objetivos de manejo de las áreas protegidas propuestas por el estado coinciden con lo que las comunidades están deseando en su plan de desarrollo entonces hay una viabilidad que se dé efectivamente el manejo segundo hay una dependencia de quienes deben gestionar o acceder a los fondos y cómo deberían ejecutarse estos fondos en los territorios indígenas esto es lo que ya han venido repitiendo los muchachos los pagos de servicios ambientales a quién va a favorecer y lo último la visión de manejo de las áreas protegidas deben estar de acuerdo con el plan de vida o los planes de desarrollo municipales algunas pautas que logramos detectar que pueden fortalecer y podrían servir posiblemente a otros compañeros nosotros detectamos seis primero el consentimiento libre previo que eso ya lo discutimos acá pero nosotros dijimos que en varias etapas en la etapa de definición en la etapa de administración y la etapa de inversión ¿verdad? hay que definir digamos la ruta también para el caso de Nicaragua la etapa de saneamiento ya sabemos que todos estos territorios están titulados pero ¿qué se va a hacer con los colonos que están adentro? Tercero el territorio debe disponer de una estructura territorial funcional definido y canales de comunicación como bien decía el compañero y los que me antecedieron ¿con quién vamos a hablar? o la gente que quiere hacer manejo compartido ¿con quién deben hablar? nosotros también pensamos que como esta digamos este nuevo escenario de la globalización mete digamos a los territorios y a las comunidades un escenario que posiblemente ellos no estén preparados ¿verdad? el escenario de la globalización entonces decimos que ellos deben digamos invitar a personas instituciones que les ayude ¿verdad? a enfrentar posibles temáticas que están nuevos en el mercado un ejemplo de esto es que nosotros pensamos que en este caso de la costa caribe el rol de las universidades deberían poner a la disposición de las comunidades digamos estas fortalezas para que logren básicamente salir adelante se debe manejar la información exacta suficiente y veraz este por ejemplo el caso de Red Plus ustedes ya saben que la cuestión del pago de servicios ambientales la venta de carbono ¿verdad? pero la información para que sea viable debe ser según el IPCC debe ser veraz porque nosotros no podemos ofertar por ejemplo 10 toneladas de carbono y cuando van a verificar no existen las 10 toneladas todo se va al traste y de último y posiblemente la más importante todos estos mecanismos de desarrollo comunitario deben mantener los valores de unidad la organización la paciencia el dominio y la entidad indígena ¿verdad? en el desarrollo esto quiere decir que las comunidades indígenas a pesar que se están metiendo en un mundo globalizado deberían mantener su autoidentidad con eso daría por concluida mi presentación y si tienen respuesta hay preguntas yo podría responder gracias bien para avanzar le vamos a dar la palabra a Antonio Medina de Rita la red de indígenas de turismo en México muchas gracias hermano Yeder gracias hermanas hermanos hice una presentación breve tenía más láminas pero por cuestión de tiempo las estuvimos cortando voy a hablar de la experiencia de Rita que tiene en el manejo de turismo indígena y como nosotros gestionamos protegemos y nos apropiamos de nuestros territorios la siguiente partimos nosotros de que el turismo no es una actividad que haya emanado de las prácticas de los pueblos indígenas es una actividad coyuntural una actividad a la que tuvimos que ingresar porque estábamos nosotros viendo como llegaban los turistas de una manera natural a buscar espacios de esparcimiento y de conocimiento de culturas que es la cultura de nuestros pueblos indígenas el turismo nosotros estábamos viendo que era una alternativa a una posibilidad de mejorar la calidad de vida de nuestras familias hace más de 15 años nosotros vimos que el movimiento indígena nacional estaba centrado en la parte política en la parte del choque y de la lucha frontal para obtener todos aquellos servicios que nosotros necesitábamos para vivir de una manera tranquila sin embargo vimos que esto no daba frutos o los frutos eran muy de corto plazo y que costaban mucho costaban enfrentamientos costaban encarcelados todo lo que nosotros ya sabemos también vimos nosotros en el mapa de la República Mexicana que los pueblos indígenas nos estábamos concentrados en áreas donde había muchísima riqueza en biodiversidad pero también en ese mismo mapa estábamos viendo que éramos de los territorios más pobres del país entonces existía una paradoja riqueza en biodiversidad y pobreza en territorios indígenas entonces nosotros decidimos que podíamos aprovechar estos escenarios esos espacios escénicos de biodiversidad y poder invitar a turistas a que nos conocieran a que tuviéramos ingresos económicos pero no únicamente ingresos económicos que tuviéramos que ir más allá acerca del modo de vida de los pueblos indígenas el término de turismo indígena no está terminado ni siquiera sabemos si es el término correcto pero esto es lo que nosotros lo estamos identificando que es para nosotros el turismo indígena no es únicamente que llegue el turista nos deje dinero se vaya muy contento y nosotros también ya tenemos plata en la bolsa es uno de los elementos pero no es el único nosotros identificamos al turismo indígena como el compartir con nuestros visitantes la cultura indígena viva de nuestros pueblos y aquí tenemos que ser muy este puntuales en la cultura indígena viva nosotros no estamos mostrando escenarios ni shows no montamos una ceremonia o no arreglamos nuestros espacios para que llegue el turista los conoce tal como somos y además el turista llega y tiene que respetar nuestras formas de vivir nosotros no nos adecuamos a los turistas sino más bien ellos tienen que respetar las formas que nosotros tenemos de vivir ¿qué componentes nosotros les estamos dando al turismo indígena? naturalmente el primero es el desarrollo con identidad la conservación y aprovechamiento de la biodiversidad la revaloración cultural y el ejercicio de los derechos estos son los puntos que nosotros identificamos elementales en la actuación y en la actividad del turismo indígena ¿cuál es ese desarrollo con identidad? bueno las actividades turísticas no únicamente deben de beneficiar a una familia o a los integrantes de la empresa turística tiene que haber una derrama económica tiene que insertarse buscar insertarse a todas las otras actividades económicas que hay en las comunidades hacia la actividad de turismo pero también debemos de tener en cuenta y ser realistas que una empresa de turismo indígena o turismo comunitario no va a resolver todos los problemas económicos de los pueblos indígenas es un elemento más es una alternativa para lograr nuestro desarrollo la distribución de los beneficios nosotros buscamos que con los ingresos de turismo podamos tener unas bolsas de dinero para que podamos aportar a los servicios elementales que se necesitan en nuestras comunidades tales como la educación la salud y otros el desarrollo de las mujeres y de la juventud es muy importante yo lo hablaba la hermana Florina que la mujer participa de manera diaria y cotidiana en el desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas y nosotros buscamos que la mujer no únicamente participe en la actividad turística en aquellas actividades que normalmente o cotidianamente se les han asignado como es la cocina como es la limpieza la mujer tiene mucho potencial tiene capacidades entonces nosotros buscamos que la mujer esté participando en actividades gerenciales en actividades de administración en actividades de gestión de recursos y de negociación también igual la juventud nosotros tenemos que abrirle espacio a nuestros jóvenes para que puedan desarrollar su trabajo en la comunidad y no tengan que emigrar a otras ciudades o a otros países el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad como la actividad turística puede participar en que haya una mejor condición social económica y ambiental a través de la actividad turística nosotros estamos incentivando y estamos buscando esos elementos que articulen a todas a todas las otras actividades culturales económicas ambientales hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y que se realicen actividades que no impacten nuestra identidad indígena es decir por ejemplo en un recorrido que se haga a la montaña el sacerdote o el guía que conduce al grupo no necesariamente tiene que dedicarse todo el tiempo a ser guía que también pueda hacer sus actividades cotidianas como ir al campo para transmitir los conocimientos sobre técnicas tradicionales de cultivo que la mujer no únicamente se dedique a la actividad turística que la mujer pueda seguir participando en esos procesos de transmisión de conocimientos tradicionales es decir nosotros buscamos que la actividad turística no impacte nuestra identidad ¿cuál es la relación del turismo indígena y la biodiversidad? bueno nosotros establecemos que en cada una de estas empresas de turismo indígena debe haber actividades de conservación de flora y fauna hemos experimentado que con esos tipos de actividades que abonan a la conservación también se pueden integrar a los paquetes turísticos tales como las unidades de manejo ambiental tales como la reforestación tales como la misma agricultura en donde nosotros demostramos a los visitantes cuál es esa actividad cotidiana que se realiza en pro de la conservación de la biodiversidad bueno naturalmente el uso responsable del agua que los desechos líquidos que se emanen de nuestras empresas turísticas sean filtrados y se recuperen para que puedan ser usados no para beber pero sí para lavar el patio para poder regar las plantas etcétera que hay un uso adecuado del agua y que dentro de los recorridos que se hagan a nuestros espacios escénicos se cuide y no se contamine el agua nosotros buscamos también que el conocimiento tradicional sea protegido hay unas palabras nuevas que ahora se llaman bioprospección y biopiratería que esto es que la gente que tiene intereses económicos o científicos por todo el conocimiento tradicional que hay en nuestras comunidades llegan y de una manera afectiva y amigable nos dicen oye tú cómo utilizas esta planta ah pues es que cuando me duele el estómago la machaco se hace una pulpita y me la tomo entonces se llevan el conocimiento se llevan la plantita la analizan en laboratorio sacan el activo y la patentan o también se llevan todas estas informaciones entonces nosotros tenemos mucho cuidado que esto no suceda capacitamos a los integrantes de los paradores turísticos para que tengan ese conocimiento y sepan que pueden ser susceptibles de biopiratería y bioprospección nosotros queremos también trabajar con el apoyo a la seguridad y soberanía alimentaria es decir que las actividades que se realizan en nuestras comunidades continúen en ese proceso de la siembra del manejo de la flora y de la fauna pero para que nosotros mismos continuemos con ese proceso de alimentación tener cada vez menor dependencia de los grandes almacenes o de otros comerciantes que lo único que hacen es comprarle al productor a bajo precio y venderle al mercado en un precio muy alto en México le decimos a esa actividad los coyotes bueno también nosotros queremos que los paradores turísticos que la actividad de turismo comunitario y turismo indígena aporte actividades para que podamos estar preparados para las amenazas y riesgos ambientales tales como son la bioprospección la biopiratería los incendios la deforestación nosotros queremos estar participando a través del turismo comunitario a través del turismo indígena en esos procesos de conservación que tenemos que ver con la revaloración cultural les decía yo que no queremos que nuestra cultura indígena viva sea vista como folclor que llegue el turista y le montamos en un en un en un templete una danza o una ceremonia no es así nosotros queremos que nuestras culturas que nuestra danza que nuestra música la literatura la poesía la gastronomía nuestro idioma la vestimenta todas esas aportaciones culturales y de identidad se sigan manteniendo que los niños y los jóvenes y las mujeres estén orgullosos de ser indígenas de ser de un pueblo indígena y que eso lo estén manifestando para sus mismas familias para la comunidad y para la gente que nos visite una de las partes más importantes que nosotros estamos trabajando en el turismo indígena es el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas les decía antes que no solamente se trata de que llegue el turista nos deje dinero y todos contentos nosotros en la actividad turística hemos identificado que existen muchos problemas en nuestras comunidades existen problemas de la minería de la pérdida de territorio de los megaproyectos turísticos que si nosotros no estamos preparados para enfrentar a ellos somos muy vulnerables entonces con el turismo nosotros buscamos ese apropiamiento del territorio que nosotros podamos identificar ese valor que tiene nuestro territorio al principio hace 15 años cuando llegábamos con nuestras hermanas y hermanos en las comunidades y les decíamos ¿qué hay en tu comunidad? ¿qué interesante? ¿o qué algo bonito que puedas ver? y nos decían no hay nada ¿cómo que no hay nada? no, no hay nada está la milpa bueno, pero es que la milpa es un proceso de soberanía alimentaria es un proceso es un proceso en el cual hay técnicas tradicionales de cultivo ancestrales ah pues es que yo lo puedo llevar por el caminito y hay un río pero no hay nada o sea considerábamos que el que no hay nada es que no hay una gran infraestructura turística no hay unos toboganes para aventarse de panza y todas esas cosas que tienen en el turismo convencional entonces nosotros hemos buscado cómo participamos en ese proceso de derechos de los pueblos indígenas primero que reconozcamos que nuestros territorios y nuestras actividades son importantes después esa capacitación y formación de la gente para que podamos acceder a esos derechos que han sido ganados por muchísimas líderes y hombres y mujeres indígenas a través de los años y que ahora nosotros los estamos practicando el ejercicio de la consulta consentimiento libre previo informado al desarrollo comunitario a la preservación renovación y fortalecimiento institucional indígena y también a la autonomía y territorio son conceptos que antes no manejábamos pensábamos que eran conceptos y trabajo que tenían que hacer los académicos los investigadores y gente muy especializada pero que nosotros no solamente los tenemos que conocer si los tenemos que también los tenemos que ejercer en nuestra vida cotidiana entonces nosotros también queremos participar en esa agenda nacional e internacional porque en esos espacios podemos tomar decisiones en esos espacios nosotros podemos presentar nuestras propuestas propuestas que vienen de las propias necesidades desde la propia problemática comunitaria y que son trasladados al ámbito nacional e internacional queremos nosotros decirles que el turismo indígena es una actividad no nueva pero sí de reciente participación en pueblos indígenas hay mucho por hacer hay mucho por abonar no hay una verdad absoluta sobre el turismo indígena pero sí las comunidades se están apropiando de la actividad turística se están apropiando de la actividad turística como una forma también del apropiamiento de nuestros territorios muchísimas gracias y espero que podamos contribuir a este evento buenas tardes bien buenas tardes vamos a dar una ronda de preguntas comentarios sobre manos arriba el que quiera el micrófono recordando los elementos centrales conocimientos tradicionales elementos ancestrales territorialidad economía y control institucional adelante sí buenas tardes mi nombre es Emilio Vargas tengo una pregunta para Cristian que al final él tuvo que correr un poquito y tal vez no quedó muy claro cuáles fueron los acuerdos a que se llegó en la reunión de la semana pasada bueno los acuerdos son los siguientes los acuerdos en una reunión de tres horas en una encerrona que tuvimos de tres horas con representantes de grupos organizados y de la comunidad en sí son muy puntuales la primera el primer acuerdo es que mientras el proceso está en desarrollo todos los resultados que hasta el momento se hallen sean presentados en la comunidad y dejarles el descentralismo del SINAC en San José y que se den todo ese tipo de información en las comunidades ese es uno el otro buscar los representantes legales tanto de tanto del aparato legal del SINAC como representantes de Oruca para darle seguimiento a esta situación y una nota aclaratoria directamente al SINAC en donde el mismo se pueda leer todas las disposiciones de la comunidad en cuanto a la investigación científica que se va a hacer del MURICE e importante también que en dicho documento vaya todas las restricciones o al menos los límites de conocimiento que la comunidad diga o establezca para dicho estudio científico esos son los principales acuerdos que se tomaron en la actividad muy bien hay algún comentario pregunta complemento si no hay el mayor comentario al respecto entonces si es para el compañero mexicano que expuso sobre el turismo en los territorios indígenas allá mi pregunta es acerca de algunas interpretaciones que son recurrentes en el medio académico universitario por lo menos donde yo me he estado moviendo que interpretan el turismo indígena como una amenaza para las culturas propiamente pues usted ha planteado claramente que tal vez si se siguen los derechos indígenas ya establecidos si se reconocen esos derechos si se trabaja con ese marco eso podría ser evitado cuál ha sido la experiencia histórica de ustedes en relación con eso porque me parece que ustedes empezaron hace ya cierto número de años aunque no le entendí exactamente cuántos años tienen de experiencia en esto cómo ha evolucionado ese proceso y si como indican algunas personas en la cultura indígena ha pasado a ser mercancía o no que ha sido otra crítica recurrente en el medio académico gracias no sé si hay otra pregunta comentario bueno entonces cerramos con esto ya muchas gracias gracias y es una una pregunta recurrente entre nosotros también entre nosotros mismos y sabemos que el turismo es una amenaza es una amenaza porque tenemos un contacto directo en las comunidades con diferentes tipos de culturas y sobre todo los jóvenes son los que se iluminan con esas formas diferentes de vestirse de hablar de las tecnologías que llevan eso es una amenaza pero también es una amenaza que el turismo puede ser depredador no sólo de manera cultural sino también de manera ambiental y también puede ser una amenaza en cuanto haya una división comunitaria cuando ven algunos compañeros que los que están en el proyecto de turismo están generando recursos económicos están posicionándose como líderes en las comunidades y hay cierto recelo de los demás o cuando hay aportaciones de cooperaciones externas en donde dan recursos económicos a los proyectos de turismo y que los demás dicen bueno pues es que la comunidad es de todos no nada más de este grupo que está haciendo visitas guiadas o que tiene las cabañas sabemos que es una amenaza pero también sabemos que si nosotros no nos apropiamos de esa actividad va a ser mucho más problemático si tenemos experiencias muy buenas tenemos ya 15 años trabajando con el turismo indígena tenemos 11 años de estar constituidos somos una red que aglutina 124 empresas indígenas iniciamos con 32 tenemos presencia en la mitad del territorio nacional y somos este no representantes pero pertenecemos a 14 pueblos indígenas hay experiencias muy importantes como en la selva Parangaricutiro en Michoacán en donde el modelo de turismo ha incentivado una armonía colectiva en donde a través de los recursos económicos que se han generado por el turismo se han detonado otras actividades económicas manejadas por la propia comunidad entre ellos la agroforestería el manejo del bosque en Nuevo San Juan Parangaricutiro en Michoacán hay una empresa comunitaria que ya maneja el bosque tiene un manejo adecuado del agua en donde también ya hay una embotelladora tienen la madera la venden desde el árbol así cortado hasta en fábricas de muebles inclusive todos los desechos los utilizan para hacer palillos los que se utilizan para quitar el alimento que se queda en los dientes entonces por supuesto la actividad de turística hay otras organizaciones donde a través de los recursos económicos se han aportado insumos para poder crear una escuela primaria una escuela secundaria clínicas de medicina tradicional y sobre todo el fortalecimiento y la capacidad de la gente estamos bien vamos bien avanzados tenemos muy buenas experiencias hay algunas malas pero son muy pocas en donde sucedió precisamente eso de que una familia se vio empoderada que llegaron recursos económicos no quisieron compartirlos se separaron de la organización crearon su propia empresa y ahora están teniendo una vida de reyes y no comparten con las comunidades pero precisamente nosotros queremos disminuir esos riesgos nosotros queremos manejar nuestro territorio no queremos que como no utilizamos la milpa no utilizamos el bosque llega un empresario y nos dice te voy a dar 10 mil dólares por tus por tus tierras 10 mil dólares que nunca los hemos visto juntos en toda nuestra vida y nos lo compran y después crean sus empresas turísticas y nos convertimos en empleados de aquellos lugares donde eran nuestros territorios muy bien muchas gracias y damos lugar para el próximo panel gracias a los hermanos que han hecho la presentación en este panel ahora entonces vamos a a seguir con la agenda son las 12 y 35 minutos pedimos entonces al hermano Ramiro Batzin para que ocupe acá la mesa con el tema propuesta de sistema mesoamericano de manejo integrado de ecosistemas paisajes naturales naturales y culturales por pueblos indígenas así que ese es el tema que nos trae el hermano Ramiro Batzin y tiene 15 minutos para poder presentar para poder hacer la presentación así que lo dejo en el uso de la palabra buenos días a todos gracias por continuar aquí yo espero tomarme menos de los 15 minutos comentarles que en estos momentos se viene realizando un proceso de construcción de una propuesta y quisimos traerlo aquí porque queremos que se conozca y queremos que se tenga observaciones y comentarios en estos momentos es un documento borrador que está construyendo el consejo indígena de centroamérica SICA que también lo ha estado socializando con las otras redes y le hemos denominado sistema mesoamericano de manejo integrado de ecosistemas paisajes naturales y culturales por pueblos indígenas y comunidades es el nombre digamos de lo que se está planteando que debería de haber un reconocimiento digamos por este congreso no este precongreso sino el congreso y que las autoridades puedan empujar digamos a la construcción de este sistema un poco los antecedentes que tenemos de este sistema es que se realizó una consulta y diseño del programa cultural y socioambiental del corredor biológico mesoamericano ustedes todos saben que en estas últimas décadas se ha implementado lo que es el corredor biológico mesoamericano en la región este corredor quiso atender digamos toda la parte de la conectividad entre las áreas protegidas promover la biodiversidad digamos la conservación de la biodiversidad y el manejo de los recursos naturales cuando esto sucede digamos los pueblos indígenas plantearon que el corredor biológico mesoamericano estaba haciendo una estrategia netamente conservacionista y que estaba teniendo muchas dificultades en los territorios indígenas porque el corredor estaba planteando únicamente la conservación de la biodiversidad y estaba excluyendo toda la participación social y cultural digamos que tiene la región previo al corredor biológico ustedes se recordarán que estuvo la propuesta del paseo pantera que también digamos fue una estrategia regional de conservación pura en ese proceso de evolución digamos surge lo que es esta consulta y diseño del programa sociocultural y se empezó a discutir digamos con varias redes a nivel de la región y organizaciones a nivel local sobre cómo debería de ser este programa en este marco entonces surge lo que fue el proyecto manejo integrado de ecosistemas por pueblos indígenas y comunidades el objetivo este tuvo cuatro grandes ejes uno fue desarrollar procesos de inversión a nivel local que estén muy estrechamente ligados al uso manejo y conservación de recursos el otro fue el fortalecimiento de las capacidades de los pueblos indígenas en torno a reconocer sus normas sus derechos sus instituciones propias hubo otro eje que también fue toda la parte de la incidencia política que permita digamos un relacionamiento de esta naturaleza este programa se desarrolló por fueron nueve años ¿verdad Donald? por cinco años pero hubo una bueno fueron estaba programado para desarrollarse por cinco años pero luego se ampliaron dos años más tres años más para que pudiera finalizar por una serie se ha hablado también en estos momentos y se tienen ya diálogos de poder desarrollar el programa manejo integrado de ecosistemas por pueblos indígenas y comunidades fase 2 esto se viene dialogando esto ya hay todo un planteamiento que ya tiene alrededor de cuatro años cinco años de haber un proceso de negociación en la región y esperamos que en este o el otro año pueda estar desarrollándose este programa en la región esto es precisamente en la región centroamericana hay que ver digamos que no está digamos con una incidencia en México por eso es que se le llama en Centroamérica pero también hay que ampliar y es un poco la discusión que queremos que se dé digamos si no el día de hoy a partir de hoy en este programa esta fase 2 bueno en estos momentos digamos teniendo estos tres estos tres procesos que se han desarrollado se quiere avanzar también con instalar este sistema estos han venido funcionando como programas en la región han sido manejados por pueblos indígenas tenido algunas dificultades y algunos avances pero en estos momentos se está hablando entonces de instalar ya el sistema que pueda atender que es fortalecer los procesos locales de uso, manejo y conservación de los recursos naturales en territorios indígenas este es el objetivo central del sistema lo que queremos con el sistema y lo que estamos planteando es que debe venir a fortalecer precisamente ese proceso local que hay en la región ya Antonio nos decía ahorita digamos estos procesos que hay pegados al manejo de la conservación podemos encontrar turismo podemos encontrar subproductos del bosque podemos encontrar digamos una gama de trabajo y de acciones de emprendimiento que tienen los pueblos indígenas y que hay que irlos a fortalecer muchos de ellos ya se vienen fortaleciendo digamos con el manejo integrado uno están dentro del programa de manejo integrado dos pero este es digamos como el objetivo central de poder desarrollar estos procesos ligados con áreas protegidas se está hablando que debe de tener cinco líneas de trabajo el programa el primero es el resultado es instituciones de áreas protegidas fortalecidas aquí estamos hablando que debemos de tener un plan regional que pueda dar un proceso de fortalecimiento entre la institucionalidad de las áreas protegidas y la institucionalidad de los pueblos indígenas como lograr digamos tener un plan en estos momentos nos encontramos con que hay acciones específicas por parte de los estados y hay acciones de conservación por parte de los pueblos indígenas pero no se ha llegado a tener digamos ese plan que pueda unir esas dos corrientes digamos que están apoyando los procesos de conservación y que puedan respetar digamos derechos de pueblos indígenas en un marco de trabajo establecido dentro de los programas digamos de cada uno de los países en el tema de la región y por eso es que nos interesa bastante discutirlo aquí porque debería de ser un programa digamos que el congreso mesoamericano de áreas protegidas tenga que es el diálogo digamos entre la institucionalidad indígena y la institucionalidad de áreas protegidas el resultado dos tiene que ver con sitios de riesgo y vulnerabilidad al cambio climático identificados utilizando criterios culturales y de género sabemos muy bien digamos que el proceso en estos momentos los procesos de cambio climático los impactos del cambio climático están siendo fuertemente ya en los territorios indígenas ya tenemos varias experiencias tenemos varias sistematizaciones tenemos estudios de cómo está impactando el cambio climático en las comunidades pero también tenemos procesos de adaptación al cambio climático tenemos digamos mecanismos que nuestros pueblos han utilizado históricamente para adaptarse a los impactos del cambio climático ya esas metodologías por ejemplo en Guatemala tenemos un programa que nosotros le llamamos digamos sistemas de alerta temprana maya son sistemas de alerta temprana que los pueblos indígenas han desarrollado milenariamente la observación de la luna el ahuido de los coyotes las señales de los pájaros las señales de los guías espirituales los sueños digamos que están teniendo los guías espirituales de hecho estamos terminando un protocolo iconográfico sobre precursores de alerta temprana magia entonces esos modelos nosotros digamos se han ido desarrollando igual lo vamos a encontrar en el pueblo cuna en el pueblo emberá en el pueblo brunca en el pueblo náhuatl en el pueblo misquito cada uno de nuestros pueblos tiene esos sistemas incluso tenemos nuestros propios sistemas de observancia digamos de los cambios del clima eso está es una tradición oral que se viene dando entonces este punto lo que quiere es identificar también segundo digamos no podemos dejar de ver que los pueblos indígenas hemos sido empujados a los territorios más difíciles entonces hay hermanos indígenas que están siendo desplazados de sus territorios y que están ubicados en zonas de riesgo en estos momentos y hay que identificar también eso entonces esta línea nos viene a dar y esta es una línea nueva que se integra digamos dentro del manejo integrado de ecosistemas que no estaba pero que ahora quiere venir a fortalecer digamos toda esa estructura que tenemos que tener con el tema de cambio climático ligado al tema de territorios indígenas y áreas protegidas luego tenemos el resultado tres que es procesos claros de gobernanza integrando la visión de los pueblos indígenas y comunidades esos procesos de gobernanza que ya se han venido hablando estas experiencias que se están dando aquí en el precongreso cómo fortalecemos esas experiencias cómo consolidamos esas experiencias digamos cada una de las experiencias que se están dando no hay ninguna que dice empezamos ayer todas dicen empezamos hace 10 años empezamos hace 15 años empezamos hace 20 años pero esas experiencias también hay que fortalecerlas y acompañarlas todo ese proceso digamos de la visión indígena que se ha tenido en el manejo de los recursos naturales este es digamos el resultado tres que está planteando el programa y luego tenemos los dos resultados que es el cuatro el establecimiento de sitios pilotos de manejo integrado de ecosistemas paisajes naturales y culturales yo creo que México puede aportar bastante digamos en eso Guatemala Panamá Costa Rica digamos ahí hasta hoy digamos han corrido dos han estado dos corrientes está la corriente de conservación y está la corriente de protección del patrimonio cultural si tenemos en la región tres países megadiversos digamos tenemos Costa Rica tenemos Guatemala y tenemos México pero que hasta hoy digamos esas corrientes de países megadiversos no han logrado hacer la unión entre la parte cultural y la parte natural cuesta todavía entender dentro de una planeación de áreas protegidas donde quedan los centros y lugares sagrados eso todavía no cabe en esas guías en esas metodologías que tienen digamos los estados por otro lado existe todo un proceso de conservación de los recursos culturales pero ya lo decía Antonio la mayor de las políticas las usa folclóricamente y no hay una atención real digamos sagrada de esos sitios muchos de esos sitios muchas de esas ciudades que hoy están utilizadas como ciudades digamos de turismo son ciudades sagradas muchos de nosotros vamos a esos centros si no para ir a pasear no para ir a divertir como decía Antonio estaba escuchando lo que él planteaba no vamos ahí a recrearnos vamos ahí a recrear el espíritu si y eso no lo ven entonces es muy difícil digamos yo me encuentro con guías espirituales preocupados si decepcionados dicen ellos como miran un centro y lugar sagrado que está siendo utilizado digamos como explotación turística eso todavía no ha logrado hacer clic digamos y es uno de los puntos que tenemos y retos que el programa debe de empezar a manejar incluso en la mayoría de los estados de los gobiernos y nuestros países tenemos una digamos estructura gubernamental encargada de medio ambiente y otra de cultura y entre ellas no hay una coordinación entonces es uno de los retos el objetivo cinco es el establecimiento de estrategias de financiamiento a través de incentivos económicos por el pago de bienes y servicios si hay todo un modelo digamos de pagos y servicios ambientales en estos momentos pero ninguno de estos modelos bueno ya Silver nos decía en Guatemala tenemos el pincon y tenemos algunos otros intentos digamos de pago por servicios ambientales pero que vea uno que fortalezca la estructura propia de organización de las comunidades no necesariamente tiene que ser como manejador de un área para esto segundo es que estos incentivos fortalezcan esas normas estatutos y leyes propias de las comunidades hasta hoy digamos no hay procesos de servicios ambientales y muchos dicen tenemos que para conservar tenemos que reforestar y yo he escuchado en la mayor parte de presentaciones que no necesariamente para los pueblos indígenas la conservación parte desde el fortalecimiento de la organización propia si nosotros tenemos instituciones y organizaciones indígenas fortalecidas vamos a tener un proceso de conservación eficiente entonces ese modelo yo creo que hay que cambiarlo ese modelo de incentivo digamos de dar plata por conservar un árbol tiene que cambiar tienen que haber planes y modelos de desarrollo esos donde encontramos digamos esos recursos para seguir promoviendo todo ese buen vivir que estamos planteando entonces esta propuesta si esta este sistema que estamos planteando en estos momentos es un proceso digamos de experiencia que se ha venido dando digamos con manejo integrado de ecosistemas uno con la consulta indígena y que hoy estamos planteando que debería de instalarse a nivel de la región yo quiero dejarlo hasta ahí y si hubiera alguna pregunta algún comentario también por el tiempo y si no pues podemos hacer unos procesos de diálogo que esto van a ir a las redes para que también puedan discutirse para que puedan analizarse y poder tener el tiempo no es que ya estemos diciendo está el modelo hecho lo que queremos en estos momentos es que esto que este sistema sea una de las prioridades porque cada sistema va a tener la particularidad como lo decía muy bien Donald y muy buena presentación digamos cada comunidad cada pueblo tiene su propia manera de hacer su proceso de conservación y organización entonces esto tiene que atender digamos esta línea gracias 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 Ramiro un aplauso para Ramiro por favor gracias por ayudarnos con el tiempo entonces no sé si hay alguna pregunta algún comentario que sea breve porque todavía hay un otra presentación y que va a llevar un poquito más de tiempo gracias Lola primero para felicitar a Ramiro por la iniciativa creo que eso vendría como a refrescar y a relanzar lo que fue el corredor biológico mesoamericano solo que con el enfoque ya de la integración de la gente en particular de los pueblos indígenas yo creo que eso es muy sano para la región por otro lado en cuanto a territorialidad creo que si es importante incluir a los estados del sur de México y de ser posible digamos al vecino del sur de Panamá porque eso le daría una característica de la región media de América lo haría mucho más atractivo fundamentalmente para conseguir apoyo para su implementación el tercer aspecto creo que habría que darle como cierta prioridad a las zonas de contacto en las áreas fronterizas porque estos proyectos uno de los objetivos aparte de conservar y que se respete la identidad de las culturas es el fomento de la de la integración yo creo que eso serían como unos comentarios específicos que haría yo sobre el tema pero felicitarlos por la iniciativa y que empiece a caminar los procesos de diálogo y consulta gracias hermana igualmente me sumo a las felicitaciones hermano este ramiro creo que esto es lo que hemos estado buscando siempre las iniciativas propias y que no necesariamente estar esperando lo que hacen los estados o las cooperaciones internacionales esta es una iniciativa que debemos apropiarnos que debemos participar de una manera seria responsable para llevar a cabo este sistema que se ejecute que sea real y que sea evidente y que se traduzcan beneficios para nuestras comunidades nos sumamos de la parte de Rita en México en lo que podamos aportar lo vamos a hacer con muchísimo gusto y si considero que es algo que tenemos que apropiarnos gracias bueno he evitado de hablar en este evento yo creo que es correcto igual a lo que manifestaba Cabrera mire el problema de comanejo es una cuestión ambigua si lo podemos ya nosotros tenemos experiencia con el Parque Nacional de Arién en sus normas en sus normas y en su implementación uno porque establece el tema de la violación colectiva tanta ganas que le echó el SICA el Consejo Indígena Centroamérica para aprobar el corredor biológico cuando estaba Don Jorge Cabrera y en Honduras cuando le poníamos el jaque mate al sistema de integración centroamericana a través de la CCAD como participábamos nosotros porque convenía establecer un mecanismo de comanejo que era estamos hablando Jorge en el 94 96 y si hacemos esa evaluación a esta época no ha cambiado nada por eso hizo el Parque Nacional de Arién que no es solamente un parque de Panamá la han categorizado como biósfera de la humanidad tenemos que ver con normas internacionales yo no sé si aquí mi amigo Genaro ha visto eso acondicionamos y hicimos porque siempre los indígenas del SICA hacemos proclama le hicimos proclama al pobre Jorge fuera del secretario ejecutivo de la CCAD o nos dan participación o queremos cambiar estos puntos bueno hasta que Jorge aceptó hasta tuvimos la cumbre presidenciable el problema que perdemos de vista a veces también tenemos nosotros ahora mire el mal que tenemos no voy a hablar de las virtudes porque yo creo que aquí todos lo han hablado lo dijo Fiorina lo dijo Masadule la propia la propia preocupación ahora es la piedra en los zapatos de nosotros los pueblos indígenas los abogados los ingenieros forestales se están poniendo a la vendetta del proceso fíjate cuando logramos firmar el corredor biológico el SICA puso su proclama y se acepta el concepto mesoamericano el problema es que la debilidad que tuvimos es cuando se fueron a asignar los fondos cuando se asignaron los fondos cuando se asignaron los fondos ya no estaba en el nivel nacional Jorge en la ANAN la Autoridad Nacional del Ambiente ya no estaba ya Jorge no estaba con el bendito director de áreas protegidas que eso andan perdidos están ahí porque están entonces esa controversia de ejecución de programas con la norma ahí no tienen hecho leña ahí no tienen hecho leña porque estos funcionarios que no entienden el mundo indígena empiezan a establecer criterios de comanejo que no saben que es el comanejo en tema indígena en área traslapada fíjate cuando sucedió eso en el 94 cuando aprobamos el corredor biológico ANAN y RENAR antes corrió a poner con la plata del corredor biológico que tanta lucha hicimos con esa plata pagados funcionarios fueron a poner límites en la área traslapada de la comarca envera que es lo que hizo que es lo que hizo el pueblo la comunidad agarraron los funcionarios y los metieron en el cepo hasta que no venga tu director aquí tú no sales entonces generó un conflicto con los fondos que habíamos negociado con la CCD entonces el tema del comanejo en la actualidad en algunas comunidades será bien pero para nosotros es un tema de análisis jurídico sobre los derechos de normas establecidas de los territorios y la norma internacional gracias Ramiro felicitaciones muchas gracias por esos comentarios no sé si Ramiro tendrá una solo le vamos a dar a Alberto la última aquí porque para que no diga que no le estamos dando participación no gracias Ramiro yo lo que quisiera en principio es sumarme a las felicitaciones porque esta iniciativa como decía Jorge en realidad abre la oportunidad de poder reactivar un esfuerzo que creo que por diferentes razones no tuvo un acento particular para los territorios indígenas y los pueblos indígenas creo que sin lugar a duda con toda la experiencia que se tuvo de lo que fue el corredor biológico mesoamericano en términos de lo positivo pero también de las lecciones y aprendizajes de cosas que no funcionaron habría un bonito espacio de hacer un trabajo que venga a fortalecer todas aquellas iniciativas de gobernanza propia indígena todos aquellos esfuerzos que se están haciendo con áreas protegidas que puedan garantizar realmente el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas así es de que me parece que si hay una oportunidad de trabajar en esta materia sin lugar a duda esto vendría a darle también concreción a todo este planteo de la estrategia que ustedes han estado trabajando de áreas protegidas y pueblos indígenas gracias gracias pues bueno espero que realmente cuando estemos ya concertando este proceso tener también a la participación de cada uno de ustedes invitar a Jorge a William a Toño a Alberto digamos que vamos a tratar de convocar a una reunión específica para que pudiéramos ya conocer el documento de fondo que pudiéramos discutirlo y que pudiéramos ver en estos momentos tenemos un diálogo ya con la FAO que ha dicho que ha estado muy interesada en colocar los recursos para que este programa pueda desarrollarse conservación internacional estuvimos hablando ahí con Cristín también y ella está muy interesada en apoyar digamos este tipo de procesos ahora que se suma UICN ahí es importante digamos han habido diálogos con KFW yo creo que la propuesta está teniendo un eco vamos a después del congreso y que bueno sería que digamos el congreso pudiera tener una resolución también favorable para este proceso eso sería muy importante porque le daría digamos un respaldo de la institucionalidad de áreas protegidas y teniendo el respaldo digamos de pueblos indígenas que acá ustedes lo están mostrando ahora podríamos avanzar yo creo que estamos en yo le digo a los comunitarios a la mitad de la de la negociación y discusión vamos a tener que trabajar duro con este proceso invitar al fondo indígena también para que se sume digamos a estos procesos que realmente vienen a ser procesos de conservar los recursos naturales pero también promover ese buen vivir en las comunidades digamos y como dice Adalberto eso es importante ese reconocimiento de derechos y lo podemos hacer si tenemos estos sistemas así que gracias y buen provecho muchas gracias Ramiro vamos entonces a agradecerles por la anuencia que han tenido durante esta mañana y gracias a todas y todos aquellos que participaron en los paneles en las presentaciones y también gracias por los comentarios y preguntas que considero que fue un buen diálogo y que y que nuestra participación pues sea efectivo verdad y con acciones ya afirmativas para poder que estamos ejerciendo ya un liderazgo de poder llevar a cabo esta actividad y tener un resumen al final del día para ir ya a hacer incidencia en ese cuarto congreso que nos está esperando ya el día de mañana así que a quienes nos siguen también en línea muchas gracias y que esperamos otra vez en la tarde poder atender esta sala y entonces que tengan buen provecho el almuerzo nos está esperando y ya el punto de la agenda que queda pues se seguirá después de este almuerzo así que buen provecho a todas y todos gracias gracias